Y es que todo en la vida se acaba, lo mismo pasa con el sustrato de nuestras orquídeas y en este caso este sustrato que es un tronquito y aunque a veces lloremos y pataleteemos y no queremos que las cosas terminen y las queremos dejar ir, hay que entender que el final también es un proceso natural de la vida. Entonces hoy vamos a hacer la resiembra de esta orquídea que el tronquito ya se ha descompuesto. Vean ustedes cómo empieza a salir ya como el tronco como tal degradándose, empezándose a convertir en tierra, llegando a su ciclo natural que es volver a ser carbono, volver a ser tierrita en el suelo y es lo que pasa con las orquídeas en el bosque, de manera natural no se les puede cambiar el sustrato porque ellas cuando ocurre, precisamente así se conoce el término, la pérdida de sustrato, caen al suelo y entran a convertirse tanto el tronco del árbol como las orquídeas y demás epífitas que lleva encima, entran a hacer el ciclo de la tierra nuevamente, a convertirse en ese suelo que va a dar vida a otras cosas. Sin embargo en cultivo pues tenemos la oportunidad de estas orquídeas que han perdido su sustrato, en este caso el tronco de café que ya empezó a descomponerse y que se descompone por diversos factores como la temperatura, la humedad, las lluvias, el mismo clima e incluso los fertilizantes que usamos, es normal que esto ocurra, entonces tenemos la oportunidad de rescatar nuestra orquídea, de resembrarla y de darle una nueva oportunidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Eliminar completamente, mientras sea posible, todo ese resto de tronco viejo y limpiar muy bien sus raíces, eliminar de pronto las raíces que ya no van a estar, por ejemplo, vivas, que ya están marchitas o están secas, las cortamos completamente, lavamos muy bien esto y procedemos a sembrarla en su nuevo tronquito. Una vez terminamos de retirar toda esa corteza que ya se está descomponiendo y de retirar las raíces que ya han venido perdiendo vida, lo que vamos a hacer es desinfectar muy bien nuestra planta, una solución desinfectante, esto está hecha a base de amonios cuaternarios y viene en nuestro kit de cultivo de orquídeas también por si les interesa. Además de eso, el kit también trae un brillador de hojas con el cual podrían limpiar sus hojitas inmediatamente. También vamos a retirar este raquis de la floración que ya pasó. Como siempre, desinfectamos nuestra tijera antes de cada corte y eliminamos esto que ya la planta no, digamos, ya no necesita. Una floración pasada, esta es una preciosa Cattleya candida o Cattleya quadricolor que ya llevaba como tres o cuatro años en ese tronco. Vamos a utilizar un nuevo tronquito de café. Este es un tronco que me regaló mi tío Helio, como casi todos los troncos de café que tengo y el cual es grueso, es bastante grueso y nos va a servir para adherir nuestra orquídea y que pueda vivir aquí muchos años más. Esperemos que tres o cuatro años más pueda estar aquí establecida dándonos hermosas floraciones que a propósito, vean ustedes, ya viene con nueva floración en camino. Esperemos que la resiembra no la estrese, que también es una de las cosas que puede suceder. Entonces vemos dónde vamos a ubicar nuestra planta, le ayudamos con un poquito de retenedor de humedad que en este caso va a ser el musgo, ponemos el musgo en la base del tronco. Listo, sirve como una base de retenedora de humedad. Mientras las raíces vuelven a agarrarse y adherirse al tronco, abrimos muy bien. Esta parte, vamos a buscar que esta parte nos quede sobre el musgo. Vamos a terminar de limpiar, ya saben, las ponen bien, pispas sus orquídeas. Y con las tiritas vamos a tener, en este caso vamos a utilizar unas tiras de trapillo, vamos a ir adhiriendo la planta al tronco. Lo primero siempre es la parte de atrás, la parte más viejita, que les quede bien fija. Entonces en la parte más vieja ponen una tira y amarran muy bien. Recuerden que orquídea que se mueve, orquídea que se muere. Entonces es muy importante ayudarnos de todas estas herramientas. Si no tienen este trapillo con el que se teje, pueden usar amarras plásticas, incluso una camiseta vieja, la desbaratan, sacan los tiritos, los hilitos y les va a servir perfectamente. Vamos a poner otra tira en el centro, en el centro del rizoma. Lo mismo, apretamos muy bien, apreten con la suficiente fuerza, pero también la suficiente delicadeza de cuidar su orquídea. A veces pensamos que cuando nos sacude el mundo, nos tratan un poquito fuerte, es como el fin del mundo, pero a la final no, o sea, nos están enseñando cosas, ¿cierto? Entonces, y las orquídeas, oigan, sin presión, estas maestras son plantas que enseñan tantas cosas en la vida, a ser fuertes, a ser resistentes, son tan resistentes que hasta se demoran tiempo para morir. Entonces ustedes cuiden muy bien sus orquídeas, aprendan mucho de ellas, aprendan a leerlas, estudien sobre ellas, aprendan sobre cada grupo para que puedan tener plantas hermosas y orquídeas exitosas. Y ya saben que, si quieren, pueden formarse en nuestra academia. Tenemos una academia en este mes, estamos ofertando, bueno, igual está disponible siempre, el curso, el, perdón, el diplomado en cultivo de orquídeas, que este año tiene una actualización en sustratos. Entonces vamos a estar hablando de sustratos, todo lo que tiene que ver con lo que es adecuado para sembrar una orquídea, tanto en troncos, tanto en macetas. Vamos a estar hablando sobre todos esos temas en la actualización de 2024 del diplomado en cultivo de orquídeas. Y también está disponible el curso internacional en cultivo de orquídeas, que ya tuvimos una sesión donde estuvimos haciendo esto todo un día con ustedes. Y la próxima sesión viene en octubre. Así que ya saben, si aprendieron algo, si les gustó este video, si les encantó, si les sirvió, pueden compartirlo con sus amigos, seguirnos. Nada, los esperamos en el próximo video. Besito y chao.